¿Qué es el gremio de la jornada laboral para los compañeros que tienen 33 años de servicio o más? Bueno, en el gremio hemos elaborado esta propuesta que tiene que ver con una reducción en la jornada laboral para los compañeros que tienen 33 años de servicio o más o que tengan 60 años de edad. Es opcional, digamos que una vez establecido el derecho, el compañero que quiera hacer uso de esta opción podrá pedirlo la autoridad y ver de esta manera reducida su jornada diaria en dos horas. Este proyecto lo presenta el concejal Pablo Hernández, que además es un compañero municipal y lo están acompañando la concejal Elsa Mácora, que también es trabajadora municipal, y la concejal Silvina Fadel. Más que nada tiene que ver con, desde nuestro gremio hemos observado que el compañero ya que llega a esa altura de carrera, digamos, 33 años de servicio o 60 años de edad, declina en la cuestión, digamos, concentración, en su cuestión motriz. Y es una manera de asistirlo y acompañarlo y, bueno, brindarle, digamos, esta opción si es que desea hacer uso. Cuando nosotros les planteamos a los concejales, nuestro proyecto para ellos no entraba en conflicto con esta polémica que se está dialogando a nivel nacional, que es elevar la edad jubilatoria. Simplemente el trabajador cumplirá con sus años de servicio y se le reducirá la jornada a opción de la pedido de él en dos horas diarias. Nosotros tenemos en cuenta que hay personas que hoy están en la dirección de limpieza, que están haciendo trabajo pesado, que están detrás de un camión recolector, que están en una planta depuradora de líquidos cloacales, que por ahí su físico ya no da para estar tantas horas trabajando. Entonces le damos esta posibilidad, este nuevo derecho, para que elijan trabajar cuatro horas diarias y, bueno, cumplir igualmente con la edad jubilatoria que manda la ley. ¡Gracias!